quiero hablarles rápidamente sobre lo que es la cuestión esta del hot sale y también lo que es el black friday y demás que todo esto son puros engaños puras estafas pura especie de son ganchos para atraer a la gente no le pongan quedado a la imagen porque siempre va a verse un poquito borrosa solamente al audio póngale quedado al audio listo entonces pasa lo siguiente uno va con la esperanza de que hay artículos que están con el 50% y uno va hasta allá y descubre que no es así si un artículo cuesta 10.000 el 50% debe ser por lo menos 5.000 no haciendo cuestión lógica uno de estos artículos que dicen 50% y están prácticamente a un 15 un 20 entonces ni por allá tampoco uno baila manera de la gente atenderlo a uno es de mala gana así como que no saben ni para dónde van no están enterados de qué es el tema no saben qué fuertes unas formaciones que están dando mejor dicho gente muy desubicada gente que en verdad es mal preparada contratan a cualquier bestia hoy en día y mejor dicho eso para ustedes como corporación como empresa como lo que quieran llamarle ustedes están de verdad pecando de contratar a gente tan mediocre tan incapacitada tan inculta tan mejor dicho gente prefotente gente bueno eso no me había pasado nunca yo siempre he ido a copel y la gente no se lee el personal ha sido cambiado pero uy no valga me dios lo de ahorita ha sido una cosa espantosa no sé si ustedes no les pagan bien a ellos no sé si es que mejor dicho hay crisis o ellos son el reflejo de la misma crisis de la empresa entonces inventan ustedes la cuestión del hot sale y que es el hot sale uno vaya y descubre que los precios que están ofreciendo ustedes son mentira que hay que sacar por internet obligatoriamente cualquiera de esos artículos para que uno los pueda llevar que si supuestamente ustedes logran hacer la intermediación mediante directamente la base de datos que uno tiene se puede hacer pero el artículo por lógica no lo puede tomar uno de inmediato que es que yo digo que lo máximo de copel es que uno vaya a coger el artículo y ya lo necesita y es para allá pero no ahora toca esperar tres cuatro días hábiles para que lo que ustedes ofrecen no sé si estarán piezas dañadas y demás o quién sabe por qué será la cuestión pero la gente cuando regala cosas de más barata es porque sus intenciones y sus cosas habrá por ahí entonces uno vaya pésimo servicio la gente no sabe qué es lo que está ofreciendo los precios son una mentira dije bueno aceptamos los precios fui con un compañero y él mejoramos que quiero sacar un artículo listo vaya sáquelo pero las condiciones son estas esas y estas se lo van a entregar en tantos días porque porque obviamente hay que pagar directamente por internet y el sistema se saca por internet no lo puede sacar directamente de acá digo bueno está bien está bien cuando fue hacer la cuestión le dijeron bueno tú tienes que dar viva sacar un artículo que valía cinco mil pesos dijeron bueno tienes que dar de anticipo mil quinientos y él dijo pero porque si ese artículo lo había preguntado ayer sin el hot sale y lo dejaban sacar que no que no sé qué que dice cuándo que necesita dar el anticipo para sacarlo cualquiera de los hot sales hay que sacar anticipos el tipo tiene su cuestión su base de datos lo tiene limpia lo tiene impecable el tipo puede sacar cualquier artículo se supone que puede sacar cualquier artículo pero ahora que saque cualquier cosa del hot sale tiene que pagar un porcentaje también entonces uno dice bueno pero y entonces dónde está la confianza dónde está lo amigable que era copia cuando le decía uno bueno saca el artículo me lo vas pagando de a poco esto y lo otro pero son puros enganches son puros para jalar público y demás y engañarlo y mentirle y decirle es que estamos haciendo promoción pero los artículos no están en promoción uno los mira y revisa catálogos revisa inventarios revisa fechas de precios y no hay ningún salto drástico ni considerable eso es pura bla 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 hombre lo único que hacen es maquillar ahí los los lo que son los valores y a pretender que que son económicos pero así no es yo que me estaba dando cuenta de ciertos artículos y cuando fui no los ve por la plataforma aquí por internet y uno dice bueno bien ese es el precio que debería estar me parece muy económico uno va hasta allá y le fuera de cobrarle a uno el porcentaje del anticipo descubre uno que el precio que está ahí ahora ha cambiado ahora está cambiado entonces bueno eso eso sin decir la pésima atención nunca me había pasado y siempre he ido estaba la gente educada bien respetuosa pero esta vez me encuentro una gente tan desganada tan desmotivada no sé si les están pagando poco o son el reflejo de cómo está la empresa ahorita mejor dicho pero créanme que eso una cosa que tengo que decir importantísima y es algo que lo tengo que escupir lo voy a escupir ya el día que yo termine de pagar todo con esta empresa no vuelvo a tener nada con ellos porque me han demostrado que no son unos amigos verdaderos dirá cualquiera no no son una corporación es que un amigo un amigo no es consideración es un banco claro que no ni tampoco de una especie de consideración pero uno se da cuenta que hay una crisis hay una pandemia hay gente que se está quedando desempleada de dónde carajo va a sacar para pagarle a estas empresas y ni siquiera tienen una especie de consideración a tener en cuenta para decir no es que esta gente no puede pagarnos por ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a darle una espera un mes uno o dos meses mientras la cuestión de la pandemia y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial se soluciona pero nada eso se ha presentado o sea todo esto son puras falacias y uno como uno espera encontrar grandes amigos en la vida esta empresa lo único que ha hecho es demostrar que en ella no se puede contar ni que se puede confiar porque en los momentos de crisis lo único que ha hecho es darse hacerse la pendeja para seguir trabajando en en momentos en donde incluso el presidente les ha dicho ustedes tienen que parar tienen que parar y la respuesta que ellas dan es es que estamos dando las cosas necesarias estamos ayudando con con lo indispensable claro con lo que es la cuestión de los movimientos bancarios hasta ya muy bien pero siguen vendiendo artículos y siguen cobrándole a la gente sus comisiones que no todos no todos somos personas que somos malapagas no sé no se encuentro otra palabra para tratar de comunicarme porque hay gente que por ejemplo como yo siempre va llevando sus pagos al día esto y lo otro pero estamos en una cuestión de crisis hay gente que se ha quedado así sin las posibilidades y esto y no hay ni siquiera una especie de contemplación fui pregunté si había una especie de contemplación y me dieron si hay que mirar en el sistema ver si aparece yo sé que si hay sistema y así que pero tú tienes que tener tu base de datos limpia y sé que qué pasa para datos tienes que pagar dos mil pesos para que la base de datos porque tú debes esto toma los dos mil pesos ahora dígame que que se haga contemplar para para por ejemplo yo para por ejemplo una persona que se quedó sin empleo pero no buscaron la base de datos y resulta que ahora no hay ninguna especie de oferta ni de promoción ni espera ni contemplación ni nada y los amigos están en las buenas y las malas y hay muchas empresas que han considerado el hecho de lo que le ocurre al mundo entero no hoy en día ni se siente ya la gente está cansada y la gente quiere retomar su rutina nuevamente eso sería lo común no la necesidad de volver a lo normal o sea ya se cansa uno del tapabocas y de las restricciones y de todo eso se cansa uno pero lo que demuestra esta empresa es que no son amigos fieles no son amigos en los que se pueda confiar ni contar no les importa siguen ahí tratando de son los pícaros del sistema porque incluso el presidente les ha dicho ustedes tienen que dejar de seguir trabajando y tienen que mirar como como logran establecer coberturas para la gente que no puede incluso pagar a veces no han tomado ni siquiera ninguna medida ni consideración ni contemplación por la gente que incluso está por crisis bueno uno termina te vienen de pagar lo que deban hasta luego y ya uno se queda en donde lo tratan uno bien donde está uno cómodo donde uno tiene garantías donde tiene una promesa real y verídica donde uno dice es que aquí voy a prosperar es que engaños y ahorita con el hot sale hot sale que es la mente la la gran trampa la maquillación y